Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos el día de hoy con nuestro querido Counter Strike y una cápsula de pines que acabo de encontrar, espérate que se me diga. Esto es algo que han metido uno con cupones y que a mí me hiere en el alma, la verdad. Vamos a comprar uno de cada, me la voy a jugar. Esto no lo he hecho yo en mi vida, cuesta ocho pagos cada uno, eh. Cuidado el susto. Oh, chavales, os resumo. El tema de los pines es algo que a mí desde hace muchísimo tiempo me ha llamado mucho la atención. Esto es así, no os puedo mentir. Uf, qué bonito tener esto por aquí. Este, precio de pin del guardián de élite, os lo digo rápido, 36. Hostia, luego este, el pin guardián cuesta 6 pavos. ¿Y el de tus dos? ¿Cómo dudan? Tiene que gustar una pasta. 25. O sea, 36 y 25, sí que arrojo. Abrimos el primero, serie 1, por favor, que sea colorado. Ándate a la puta el de 3. A ver cuánto dinero hemos perdido, chicos. Os lo digo rápido, ¿eh? 4,52. Bueno, a ver, la pérdida podría haber sido más. Este que tenemos, el pin de Fénix, yo creo que era el más caro de los pines que había. 68 pavanzios. 68, ahora mismo el pin de Valeria de Fénix. Que te cae, bueno, pues mira, te ha salido todo más profit que la hostia. Y este, 16, el pin de croma. Abrimos contenedor, por favor. Hombre, como sea el negro, yo me saco el trastamen, ¿eh? Me vengo arriba. Joder. Abrimos paquete. ¡Va, por favor! De 3, 1, rojo, por Dios. Suéltamelo, oído, perra. ¡Hala! Bueno, chavales, a lo que veníamos. Overwatch, bienvenidos a un nuevo episodio de Hackers. Si os estáis dando cuenta, últimamente solo hay hackers los martes, cosa que he hecho obligatoriamente, porque a pesar de que es un contenido que os chifla, os encanta, os molaría ver más habitualmente, no puedo subir dos episodios de hackers, porque de verdad, me falta tiempo y vida para subir el resto de contenidos y no chafármelo con vídeos de hackers. Es que no puedo. Así que a partir de ya una semana atrás, pues todos los martes tenéis episodios de hackers, creo que a las 10 de la noche. Así que, welcome, welcome. Y por otro lado, recordaros que en la descripción de este vídeo hay varias cosas muy interesantes. Me quedo de repente sin voz. Vamos a hacer un roido de cerveza a Red Bull y ya, ¿eh? En la descripción creo que podéis encontrar cosas tan bonitas como mis magníficos directos. Quizá empecé a hacer los directos ya, quizá no, no lo sé, pero lo tenéis por ahí abajo. Seguidme, darme mucho amor. Y por otro lado también, Skin Club, que gracias a la colaboración que tenemos aquí en YouTube, os dan 15% de bonos, sea el importe que sea. En el primer depósito, pues 15% es la hostia. Y no menos importante, el grupo de Steam. Joder, macho, es lo que es más interesante la descripción que... ¿Por qué lo oigo tan alto? Hola, buenas tardes. Vale, 0-7 van perdiendo. Esta es la típica partida en la que te están humillando. No sabes qué hacer. Y dice, me voy a poner unos chetillos, unas alegrías, para intentar de alguna manera, pues, retomar lo que viene siendo esa flash. Es horrible, por cierto. No la tiréis porque el enemigo escucha que rebonda y nunca va a hacer nada. Se ha quedado un momentito parado. Mira, uy... Iguana está loco. Iguana se ha quedado un poco perturbado. También os digo que, ojo, el equipito. De momento, 3 AFKs. Es normal que vayáis 0-8. Es que es normal. De hecho, vais 0-8 porque en tu equipo van 3-0-0-8. No es por gusto. Ay, vaya partida, ¿eh? O sea, pongamos la situación de tú ser el sospechoso. De momento ha sido reportado, estamos viendo esta partida porque supuestamente este tío en algún momento ha hecho algo ilegal. De momento, y... y ancla no falla bala, ¿eh? Ancla del equipo enemigo no falla bala. 14-2. Ojo, no estoy diciendo para nada que ancla sea hacker. Lo que sí que tengo... Que vamos, que este tío es hacker. O sea, hemos visto el tap. Falla la bala. Le van para B otra vez. Metió un fuego. Horrible. Horrible. Antes, métela a piña al fuego. Sí, total. Y aquí estamos. Por tirar utilidades... ¿Por qué hago tirarla? Demuéstrame lo que sabes hacer, mi niño. Ush. Ush. Ancla yo creo que saben dónde están. Vale, lleva, lleva en hack, ¿eh? ¿Esto es pre-fire? A mí me da que el equipo enemigo va cargado. O sea, yo soy este tío y eso es pre-fire. Vale, que lo has matado ya. Lo has matado, pero coño, ¿te has podido desplazar arriba o abajo? No creo que el pre-fire tan perfecto. ¿Para que un hacker no te dé tiempo a matar? No me lo creo. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. ¿Tú te lo crees? Yo no me lo creo. Me acaban de entrar unas ganas de botar de repente. O sea, no puedo. Mira, 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 piquea. Que lo saben, que lo saben. Que saben que está aquí y que le iba a hacer pre-fire. Oye, que me está dando mucho cangete, ¿eh? ¡Calao! Van de pre-fire. Van de pre-fire. O sea, es normal que se chete. Es normal. Lo entiendo, de verdad. O sea, el equipo enemigo va cargado. Y este también. Pero claro, como nosotros lo que tenemos que hacer es juzgar a este tío, reportarlo por lo que vemos. Desde luego lleva a Inhack. Lo hemos visto claramente. Lleva a Wallhack. Sabe por dónde le vienen. Y me da un poco de cosa el saber que van 0-11 perdiendo. Que el único jugador de su equipo que está poniendo un mínimo es el hacker. O sea, es que... ¡Ja, ja, ja! Es muy raro esto, ¿eh? Es como... ¡Qué asco! Vale, mete un fuego. Tostadora. Tostadora se está llamando, ¿eh? Tostadora se acaba de poner finísimo. Mete una flash y va a piquear. Mocha otra vez. Es imposible que meta esa mocha así de free. Ni la he visto. Ni la he visto y la he metido mocha. Vamos a reportar por Inhack. Me jode, me jode. Porque este es el típico tío que se pone cheto. Para intentar joder de alguna manera a los hackers. Pero, bro, la mejor manera de joder a los hackers es reportar. Es imposible hacer ese tap así. A través de... O sea, apareciendo en el humo. Le van, ¿eh? Le van. Bueno. Churrascado. Esta noche cenamos pollo frito. Va cargadísimo. Va cargadísimo. Pero es que el equipo enemigo... Cuidado. Cuidado al detalle que tampoco va nada mal, ¿eh? 15-11. Llama positivo. El pavo por lo menos podrá decir que la partida la perdieron por su equipo. Lo dicho. Tres AFKs. Uno que va a 1-12. O sea, está solo. Y Dalmata. Tienen que ir cargados. Yo no me lo creo. O sea, esos pre-fire que ni se ven. Pero repártalos a todos. Lo que os digo, chavales. Si algún día os toca contra hackers... De verdad, no merece la pena que perdáis vuestra cuenta. No merece la pena. Lo que tenéis que hacer es reportar. Se pierde el tiempo. Porque pierdes un poco el tiempo. Y te vas a tomar por el culo. Yo creo que están AFK los del equipo CT. Porque llevan hacker. O sea, no es que lleven hacker. Es que... Otro extremo. De... De... De cerdos. Último video de hacker, por cierto, fue... Un equipo de hacker. Que eran 4 o 5 hackers. Reventando y humillando al equipo enemigo. Pero que acabaron. 4 de ellos. 0-0-13. Bueno, como van estos. ¿Por qué no te pillas un arma? ¿Qué llevas? Va con diger. Lleva 5.000 pavos. Hace bunny hop. No sé hasta qué extremo. Lleva... No los lleva muy bien configurados. Bueno, o sea, a piñar lo va a destrozar. Mira, ancla. Ya te está esperando. Mira, ancla. Que pre-fire del horror. Y malísimo el hacker. 0-14. Hostia, esto es la máxima humillada que te pueden hacer. 0-14. Hostia, yo no he visto un 0-16... Mucho tiempo, eh. Cascabel tocado. Ancla tocado. César a través. Tienen que ir cargados. Yo no, yo no. Es que no me los puedo creer. Lleva bunny hop también. A ver, le voy a reportar lo seguro. Tampoco es que vaya... Haciendo bunny hop continuamente. Ya verás el pre-fire de ancla. Se ha quitado line. Se ha quitado line en la última. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Pruebas insuficientes. Le podría meter el bunny hop. Pero, como ha hecho tan poco, puede ser que lo haga bien. Y fin. Ha hecho cuatro saltos. Y conductamos esta prueba insuficiente. Se me damos veredicto. ¿Qué ha pasado esta partida? ¿Qué era esto que estábamos expectando? Vale, bueno, bien, va. Venga, vamos, vamos. La primera partida ha sido como un poco rara, eh. Recordaros que tenéis el Steam Group en la descripción. Que es completamente gratis. Que algún sorteo de la nada habrá. Que de hecho ya ha habido dos sorteos. Que hemos sorteado una Caneon Revolution. Que aquí la tenéis. Y una USPS Kill Confirmed. Que, bueno, pues no sé quién la ganó. Pero, oye, felicidades para él. Descargamos las pruebas. Podrás obtener tu recompensa de experiencia. Al final de una partida en servidores aficiales. A mí os juro. Después de muchísimo tiempo cazando chetos. No me han dado nada nunca. De verdad. No me han dado nada nunca. Ni un pin. Ni una armilla de dos euros. Nada. ¡Nada! Me han dado. No, no lo que hago. Me estoy viendo ya peonzas. Estamos en el calentamiento. Que esto no lo haré para nada. Pero ¿quién es el cargado? 18-1. El Pato 21. Van cargadísimos. ¿Quién va cargado? Mirad a través de la pantalla. ¿Veis a aquel que está dando vueltas? Creo que es Pato. Pues Pato. Va cargado. Bueno. Ya está. El sospechoso en todos los huevos. Si es que yo lo entiendo. O sea, cuando te toca. Claro. Venid. Venid. Claro. Venid a por mí. Hacker contra hacker. Arce también va bocadísimo. ¿Qué tipo de partida es esto? Oye. ¿Qué está pasando últimamente? Hay tres tíos cargados del otro equipo. Hay tres tíos. Y luego me decís. No, se escapa de los hackers. Dicen que es normal. Claro que es normal. Si a mí me voy a detener un calentamiento contra tres personas. Tengo una cuenta recién creada. Y me la ha creado con una intención de un futuro. Queda ponerme cheto. Porque hay mucha gente que lo crea para eso. Yo me los voy a poner. Me vienen tres hackers. Antes que me quiten la cuenta. No he perdonado. Contra esta gratis. Este es el problema que tiene actualmente contra esta. Y que al haberlo puesto gratis. Es muy complicado el que no te toque contra un hacker. Y más. Si no te compras el prank. Que al fin y al cabo el prank tiene un precio de lo que antes costaba el juego. Pero es que ya me dirás tú. ¿Qué vemos aquí? Vamos a ver cómo un pavo está mirando al suelo. Cuál enfermo. Que está como... Ay, que me da un viento. Que me da un viento. Me da un viento. Pero si miráis la feed. O sea, es la feed más basta que vais a ver en vuestra vida. De momento. El primo del sospechoso es que ni chaleco. Claro, ¿pa' qué? Juegas contra... Contra hacker. Pídate una diguel. Hijo del amor. Revolver. Poto, eh. Yo poto hoy. Yo he hecho hoy lo más grande. Vígalo. Aquí esperando. Venga, el primero. Te la va. Venga. Lo que te la va. Bueno, preparaos para la feed. Arce. Pues eso. Arce se ha volado a tres. Arce se acaba de volar a tres. El sospechoso se vuela, Witt. Oye. Que tiene un problema en la mano, eh. Que tiene ahí un... Nada, nada. Se te lleva en el este. O sea, ¿sabéis jugar a este juego? Mirad el mapa. Es lo mejor que podéis hacer, de verdad. Es la partida más cargada que vais a ver en vuestra vida. No miréis la pantalla porque os va a dar un viento a vosotros mismos. Los pre-fighters, los headshots... O sea, si sabéis más o menos cómo es el mapa de Office, sabéis que hay una zona donde tienes que defender. Y una zona, siendo terror, tienes que defender que no se hayan los rehenes. Y los CTs, que son los polis, tienen que ir rescatar los rehenes y llevarlos a una zona de rescue, de seguridad. Algo así se llama, ¿no? Como al helicóptero. Pues bien. Si miráis el mapa, se diferencia el mapa. Zona azul es como de polis. Zona roja es como de terror. Realmente es por la altura, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Y el tío está esperando a que le pique a alguno. De momento no puede ver a ninguno. Ahí le han metido. Se ronda de vida. Es que va a pillar un pick para levantar al del fondo. Pero es que lo de la feed, o sea, lo de la feed, a mí no me gusta. No me gusta porque es todo a través en la cabeza y es como, ¿qué opción tienes si te matan sin verte? Y además, el hacker es malísimo. Pues es normal. Si yo lo entiendo. Claro que lo entiendo. ¿Qué arma es la más vasta para jugar con hack? A auto-noob. Cuando le vaya a asomar uno a la pre-fire y a chuparla. Es que este no me entiendo. Está reportado este tío cuando en el equipo enemigo hay tres. Bueno, había otro. Había otro que en el calentamiento. Yo no sé si es Emu. Emu, el número dos. ¿Quién es el número dos? Emu. Está FK y está diciendo. Pues mira, a mí que me gana en la partida. Yo ni disparo. ¿Para qué? Pues si os toca un hacker en la partida. Da igual lo que hagáis en la partida. Da igual que la jueguéis. Da igual que no la jueguéis. Da igual que la abandonéis. Da igual que perdáis el tiempo y acabéis ganándola que perdiéndola. No va a contar para nada en el momento que uno del equipo sea reportado y lo reporten de por vida. Porque pierde la cuenta. En ese momento, amigos míos, no os va a contar y va a ser tiempo perdido. Conclusión. Cuando jueguéis contra un hacker es tiempo 100% perdido. O sea, podemos confirmar de que actualmente el sospechoso está a un nivel de hacker de la hostia. Hola, chavales. Bienvenidos al vídeo más cargado de la historia de Counter-Strike. Tres tíos del equipo enemigo. Pero además, no un poco sea fuerte. Van bastísimos. Van que les suda la polla todo. Y yo juraría que cuatro del equipo CT van cargados. Bueno, desde luego voy a trellarse. Nos lo llevan demostrando desde el principio. Pato en el precalentamiento era hecho otra vez. A ver, chavales. Vamos a ponerlo por cuatro. Ahí está. Vamos viendo la feed. Y ya está. Si tampoco vamos a poderlo disfrutar muchísimo. Tío está mirando al suelo. Se lleva uno. Palma. Siguiente ronda. Ronda con Scout. 5-1. Vamos a quitar esto. Sospechoso va a 7-0-5. Buitre del equipo enemigo. 15-2-3. Se vuela el primero. Se vuela Buitre. Palma. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Pruebas insuficientes. Y conducta molesta. Pruebas insuficientes. Percance y problema. ¿Qué? ¿Puedo comprar otra persona? Un pavo. Vamos, tío. Suéltame la traición del dragón. Va. Por mí. Por tu primo. Vamos a darle. Conclusión de este vídeo. Y es el claro ejemplo. La peña ya no se corta. O sea, todo el mundo que tiene rangos bajos. De verdad, me pongo en vuestra situación y me da una impotencia de decir. No vais a subir nunca. Porque cada partida que juguéis. Os toque un hacker en vuestro equipo. Bueno, el otro no os va a contar para nada. Y resulta que creo que se cargan el juego. Es decir, la gente que puede jugar a este juego normal es los que llevan mucho tiempo jugando. Que tienen cierto rango. Que tienen el prime desde hace mucho tiempo. Y que juegan con gente que quieren jugar. El problema es la gente nueva. Counter Strike está gratis. Claro que está gratis. Pero que te digan la realidad. Tú vienes a Counter Strike completamente gratis. Y te llevas el susto porque todo el mundo que se meta a Counter Strike. O es porque quiere empezar a jugar. O es porque se ha creado una cuenta pachetos. No hay un plan B. Es o uno o el otro. Y la posibilidad de que te toque la parte negativa es muy alta. Conclusión. La gente que no dispone de 15 pavos o 10 pavos para comprarse el prime. Para hacernos una idea. 13 o 15 dólares. Que es mucho dinero en Latinoamérica. Pues no vais a poder jugar. Algo serio. Porque siempre os va a estar tocando ahí un puto cerdo asqueroso. Que os van a dar ganas de vomitar. Bueno, chavales. Yo me he escribido por aquí. Vídeo random. 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 O sea. ¿Queríais hacker en esta serie? Toma. Cheto por todos los lados. Como siempre, recordaros las típicas cosas de siempre. Hay que recordarlo. Tenéis 15% de bonos en la descripción de este vídeo. No hay skin club. Y por supuesto. El grupo de Steam. De solo squad. Meteros. Uniros. Porque siempre hay sorteos y cositas. Así que. Mil besos. Y hasta la próxima. Adiós. No. 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 ¡Suscríbete!